Ramón Antonio Rosario, Ramón Sport Te fuiste de este mundo dejando un gran dolor en nuestras vidas Luchaste hasta el final, ejemplo de juventud, de trabajo, de superación Demostraste que vale la pena luchar Sus restos están siendo velado en la funeraria tavera de esta ciudad de Bonao El acto del sepelio será a las 4 de la tarde en el cementerio de Caracol, Telecasa Y todos tus amigos sienten tu partida Ramón, hermano, padre, esposo Amigo, descansa en paz Ramón Antonio Rosario, Ramón Sport Amigo, descansa en paz Amigo, descansa en paz Gracias.